¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Watch Dogs. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y para ponerse al tanto el episodio anterior que fue el comienzo de esta nueva serie, Watch Dogs, estuvimos conociendo la trama de fondo, qué le pasó a Pierce y a su familia, y el por qué fueron matados o asesinados. Ahora descubrimos que sí que los mataron, básicamente por una venganza de haber descubierto el video encriptado que involucra a una persona muy importante en un asesinato o en algo peligroso. En realidad fue el socio de Pierce, que fue, no me acuerdo el nombre ahora, Dante, no, bueno se me fue el nombre sinceramente, fue el que descubrió el video, el que los trajo y que nos puso en el horno a nosotros intentando escapar de la policía en el comienzo de la serie pasada. A ver, y ahora lo que estamos es en una zona franca, franca para nosotros, porque lo que son los puntos amarillos estos serían los puntos de descanso que nos sirve amarillos. Ahora figura como punto de objetivo, pero lo que son, no tengo ninguna forma de poner una, desplegar una, o sea, una leyenda como para poder mostrarle. Hay puntos francos que son tipo dos puntitos amarillos que nosotros podemos teletraportarnos entre esos puntos. Y sirve para poner, guardar la partida, equiparnos con armas y cosas, inclusive tenemos una armería acá, un armario mejor dicho, con skins que podemos ir consiguiendo. Las skins que tenemos ahora son, en teoría, vienen con el DLC que tenemos ya cargado. Inclusive tenemos una categoría que es exclusivos, que en realidad es lo mismo. Son los mismos nada más que uno, alguno que otro diferente. A ver si nos ponemos alguno, el blanco este que está interesante, seleccionar este modelo, clip primario. ¿Se lo puso? What? What the fuck, todo blanco. Qué bien que está. Pa, no, tenés tremenda pinta, dejate de joder. No, no, vamos a ponernos el ski que teníamos. Alguno más copado, a ver uno azul o alguno diferente. El azul este vamos a ponernos. Seleccionar, seleccionar. Pa, no, muchachos. No, 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 vamos a dejarnos, vamos a ponernos uno que, el que teníamos. ¿Cuál era el que teníamos? Creo que era este. La verdad, Gilien, al haber cambiado el skin, no me doy cuenta cuál es el que teníamos. Creo que era este. Este es el común y corriente. Creo que sí, creo que sí. No sé. Acá tenemos la cama, que en teoría el objetivo que tenemos ahora es descansar. Pero antes que nada, quiero terminar de chusmear las cosas que tenemos acá en la vuelta. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador, Jordi Jean. Al principio era escéptico porque el tío es un escéptico. No se calla ni debajo del agua. Venir trajeado. Pero hasta ahora cumple. Ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. O sea, ese es el que nos cruzamos en el estadio. Que armó toda la trama con la policía y todo lo... La guerra entre bandas. Maurice se llama. Y esto es hackear. ¿Qué es esto? Componente de creación de... No sé qué carajo es eso, che. A ver. Tenemos que descansar, básicamente. Porque acá adentro no podemos hacer otra cosa y no podemos salir. Así que venimos para la cama. Y apretamos E. A ver. Fijar hora. 6 de la mañana. Este... Para cambiar valor. Con la rueda. Dormir con el club primario. ¿Qué tenemos que dormir? 6 horas nomás. Bueno, reloj despertador a las 6 de la mañana. Vamos a dormir un ratito. ¡Pegate la siesta, querido! ¿A dónde? A donde sea. No quiero ir a cualquier parte. ¡Flashback! ¡Quiero ir a Pony! Vale. Tú mandas. ¡Nos vamos a Pony! Básicamente... Nos mataron. Ahí tenés a la gente. ¡Sin casco el moto! Estás en el horno, hermano. ¿Te agarran los chanchos? ¿La policía? ¡Multa contigo! A ver. Vamos a interiorizar un poco más del... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se ve? ¡Lol! Menos mal que los iba a asustar. O sea... Provocó un accidente. Está así. Ahí tienen. ¡Lena Pierce! Muerta. 2012. ¡Seis años nomás! De vida, digo, ¿no? ¡Despertate, querido! Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. Y bueno, loco. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Y bueno, loco. ¿Qué querés? Es lo que hay. ¿Te puedo mover? Sí. Bien. Descansamos. Este... Arma desbloqueada. What the fuck? Arma desbloqueada. Buah. Yo calculo que debe ser por las cosas que... Por el DLC que tenemos cargado. Allá está el armario. Y acá en el baño no vamos a encontrar ninguna cosa más. Sale la habitación del motel. Bueno. Dame un segundo. Que acá no hay nada más para lutear. El tema de dormir también guarda la partida. Así que... En realidad está bueno. Porque si queremos guardar el progreso... No lo podemos usar entre medio de misiones. ¡Wow! ¡Se hizo de día! ¿Qué pasó? Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte esta ciudad está llena de distracciones. Que no se esconden de mí. Este... No soy yo el que está usando las cámaras. ¿Qué onda? Se está cambiando solo. ¡Hola! Gang style. Pandillero. ¿Qué están haciendo ustedes acá? ¿Están transando algo ustedes? Bien. Analiza a la gente para descubrir posibles delitos cerca de tu escondite. ¡Ja! Bueno, vamos a... Hola. ¿Cómo te va, querida? Abrimos lo que es este... El hackeo. A ver esta. Un día se lo tengo que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial. Y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. LOL. Esa es la... ¿Cómo es? La computadora madre. Que tenemos todos conectados. ¿Qué pasó, querido? Vos no tenés nada para decirme porque estaba apretando ahí. Así que... No digo nada. ¿Vos? Nada. ¿Dónde está la escalera para bajar? Podemos ir... ¡Wow! Acá podemos romperlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guarda, boluda! Que se rompió. Eh... Este no es nada. Y... Bueno, vamos a tener que seguir buscando con alguna cámara. Quiero que se vea alguna cámara. ¡Ah! Alguien encontró alguno. ¿Qué es eso? ¿Pedido qué? ¿Posible delito? Este... Me ha arruinado. No sé... Bueno, no sé cómo... Buscando posible lugar del delito. ¿A quién tengo que seguir? ¿A este? Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Fijar posible... Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. No entendí. Pará, 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 pará. Me armé tremendo pedo. O sea, que en este lugar es una posible... Un posible lugar de delito. Alerta de CSOS... Este... Vamos a tener que estar ahí, entonces. A ver, pará. Tenemos que acercarnos a la zona del delito, en teoría. Tiene que estar por aquí. Y buscarlo, a ver. Vete con cuidado. Que no te localicen. ¡Ah! Que se encargue el analizador. El analizador. Pará, 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 pará. A ver. Detección de delitos. Cuando el CCDS detecta un posible delito. Vea la zona que fue lo que hicimos ahora. Analiza el lugar con el Z que es para encontrar vulnerabilidades en nuestro entorno. Evita que te detecten. Buenísimo. Y esperar a que el sistema nos avise para... ¿Cómo es? Para intervenir. A ver. ¿Cómo carajo es esto? Vamos a dejar este auto acá. Estamos en la zona del delito. Abrimos esta cuestión. Buena, rapero. Pará. ¿Por dónde puedo...? ¿Y este? LOL. Pará, pará. El loco está ahí atrás. Así que acá tiene que haber alguna cámara. ¿Para qué hay alguna cámara? Ah, ahí, mirá. Hay una cámara. Buenísimo. ¿Dónde está el flaco este? Acá está. Buscar comportamiento. Pero acá no hay ninguna cámara. Acá hay otra cámara más cerca, mirá. Genial. A ver si puedo apuntar más abajo. No puedo girar para la derecha. Qué cagada. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Asúmelo. Te equivocas del todo. No he acabado. Debo detenerlo ya. Así aprenderás. Pará, 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 hermano. Pará, pará, hermano. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Salí flaca. ¿Y cómo lo agarro? Pará, hermano. Vení para acá. No te voy a meter tiros porque no te puedo meter. ¿Qué sé? Mantén mayúsculas. Así ya sé que lo estoy apretando con mayúsculas. Hermano. ¿Cómo carajo hago? Corre más rápido que yo. No le voy a meter tiros porque no puedo. Vení para acá, hermano. Carajo. ¿Cómo carajo lo paro? Mierda. Yo no te puedo creer que le reto a los tiros. No, no. Pero estoy ayudando, boludo. Es un loco que quiso matar a una tipa. Pará. Pero ¿cómo lo agarro? No puedo pararlo. Este... Había una tecla que era para melee. Pero claramente no me está ayudando esto. ¿What the fuck? Movimos algo ahí. ¡Hermano! ¡Ahí, ahí, 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 ahí. Ahí te encuentro. Ahí te encuentro. ¿Cómo carajo lo agarro? No puedo. ¡Ahí! Con la tecla MLE. Dice... Delincuente neutralizado. Reputación aumentada. ¡No, no hice nada, flaco! Estoy agarrando a uno que quiso matar a una. Investiga la zona del posible delito. ¿Otra más? Mierda. O sea que estos son cosas que... Me voy, me voy, me voy. Porque esta gente claramente... ¡Vos no arranques el auto que vas a atropillar a uno! Bueno... Recompensa de progreso. Abrir... Con I. ¿What? ¡Ah! Abrir con... Esta cuestión. Esto es delitos detectados. Esto que dice... Aumenta la velocidad de cambio de arma. Claro, en realidad me equivoqué. Cuando vos apretás la tecla de inventario te despliega el arma. Si vos apretás la tecla MLE es como que es para neutralizar. En el tutorial no nos habían dicho eso. Me había olvidado. Este... Perfecto. Tenemos una ya desbloqueada. Pero... ¡Tá! Ahora tenemos otra zona... Otra posible zona de delito. Vamos a investigar. A ver qué carajo encontramos. A ver. Nicky. Eh. Ya lo sé. La fiesta ya ha empezado. ¿Qué cosa? Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Me pones de los nervios. Jackson está impaciente. ¿Quién es eso? Vente ya. Te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Nicole Pierce. Tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. ¿De nuevo para? Has salido. Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Cochés de segunda mano? Prefieres dejar tus datos en un concesionario. Yo no hago preguntas. Y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va, Maurice? Ahí se le va todo de color de rosa. Se queda en el piso, ¿qué? Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Ok. Este, que dice coche a petición. Para que te envíen un nuevo vehículo, aprieta el teléfono. Selecciona la aplicación coche a petición. Desbloquea el vehículo. Compra. Y no estás, y no estás disponible, ¿qué? Durante las misiones. Ok. El smartphone ya lo tenemos acá y hay 80 millones de aplicaciones. 80 millones de porquería tenemos acá adentro. No sé cómo... Obviamente hay cosas online y cosas offline, ¿no? Pero es abismar la cantidad de cosas que tiene este juego. Capaz que se pone monótono, como les dije la vez pasada, por un tema de que hay mucho para hacer. Y capaz que después se vuelve reiterativo. Pero, bueno, no sé. Vamos a aprovecharlo mientras podamos. Este, acá me está marcando un punto rojo. Estos dos están sospechosos. Vamos a... A escanear acá a ver si hay una cámara. Esta cámara acá enfrente nuestro. Y vamos a mirar a esta gente a ver qué onda. ¿Qué pasa, flaco? Estos locos no quieren decirme nada. No. ¿Y por qué me lo está marcando...? ¿A qué detectaste? Ah, no, 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 no. En el minimapa acá enfrente nuestro me lo está marcando como en rojo estos dos. ¿Qué onda? ¡Salud! ¡Salud, querida! No entendí. ¡Ah! Desbloquea punto de interés. Torre de CTSO. ¿Y cómo carajo la desbloquea? ¡Ah! Allá arriba del todo está. ¿Qué tengo que subir hasta arriba del todo? ¿Cómo hacemos? A ver, vamos a dar la vuelta a esto. ¡Flaco! No te denuncio porque... Ah, mirá, acá hay para escalar. No sé qué será la torre de CTSO. ¿Y esto? ¡Ah! ¿Y ahora cómo mierda subo por ahí? ¿Puedo subir por acá? El tema es que está el alambrado ese o no puedo subir por ahí. Hay un alambrado. La otra que se me ocurre es poner un vehículo acá al lado y escalarlo. A ver. Bueno, mientras estaba poniendo la camioneta esta, me saltó un contrato de agente. Que no sé qué carajo será. Lo marqué con X para que me lo marque en el mapa. ¡La mierda! ¿Qué es esto? Contrato de agente. Dinero. Para los contratos de agente, te transporta, entrega una selección de vehículos con matrícula de busca y daños mínimos. Tu recompensa depende del estado del vehículo. Elige cualquier camino para llegar a tu destino. Y accede a los contratos de aplicaciones, contratos de agente en tu smartphone. ¡Para, loco! Hay un millón de cosas para hacer. Antes de ir hasta ahí, quiero... ¿No puedo subir ahí o...? Ah, porque está muy alejada. ¿Cómo mierda subo por ahí? ¿Cómo paso por ahí, mejor dicho? ¡Ah! Ahora entendí cómo era. No era por el otro lado. Era por acá. Acá subimos a este techo. Carajo, qué complicado. Dale. Acá pasamos por esta plataforma para el otro lado. Bien. Subimos ese elevador. Subí, querido, por favor. Bien. Y ahora bajamos por acá. ¡Genial! ¿Cómo bajo? ¡Ah, no, no, no! No tengo que bajar. O sí, ¿eh? No me doy cuenta por dónde carajo es. Subí, dale, querido, por favor. ¿Subís? ¿Quién es el contrato de agente? Otro más. Pero pará, hermano. No puedo hacer todo junto al mismo tiempo. Pará poquito, loco. Subimos por acá. Y esta escalera acá arriba. El tema va a ser para bajar después. Dale, papá. Subí la escalera. No sé qué... Ah, las antenas estas, si mal no me equivoco, me desbloquean cosas en el mapa. Creo. ¿Cómo carajo? ¿Y ahora? Pará. No, ese soy yo. ¡Ah, mirá! Acá está el... ¿Cómo dice? Desbloquear. Genial. Creo que desbloqueamos las cosas. A ver. ¿Le abrió la puerta? Sí. CCOT. Y acá tenemos desbloquear torre de CCOT. ¿Qué onda con esto? A ver. What the fuck? ¿Qué desbloqueamos? ¡Wow! ¡Boludo! Este mapa es enorme. ¿What the fuck? Todas las cosas que desbloqueamos. ¡Ah, la mierda! ¿Qué dice? Recompensa de progreso. Bla, bla, bla. Este... ¡Wow! ¿Qué carajo? ¡Wow! Todo lo que hay para hacer en este juego es abismal, loco. Es abismal. ¿Juego de qué? Cash Run. ¿Esto qué es? ¿Juego de Ra para móviles? ¡Loco! Hay un millón de cosas para hacer en este juego. Esta serie va a ser muy grande. Bueno, ahora que desbloqueamos esta cuestión. Acá hay otra más. Calculo yo qué para desbloquear cosas en esta área. Mirá todo lo que bloqueamos. ¡Gigante va a ser esta serie! ¡Gigante! Va a estar divertida. Me va a gustar mucho este juego, la verdad. Juego de la ciudad. Apuestas. ¿Qué más? Juego de... Móvil. ¿Esto qué es? XP. ¿Hay XP? Mirá vos. Dinero. Juego de PDA. De PDA. De PA. Vamos a ir a este. Al contrato de agente. Que fue una que activamos... Este... Mientras estábamos intentando subir hasta acá. Dice... Contenido desbloqueado. Más contenido desbloqueado todavía. ¡Wow! Vamos hasta ahí, gente. Acá a la derecha. Contrato de agente. ¿Otra cosa que está pasando? ¿A medida que vamos avanzando? Eh... Hay delitos alrededor nuestro y los locos... O sea, vos si lo vas a agarrar, te dan reputación. O sea, buenísimo. Este loco lo vamos a estandear. ¿Qué pasa contigo, flaco? Vení, vení, vení. Pará. ¿Van por flujo? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué mierda? No entiendo. No sé. ¿Tamaño? No entiendo. ¿Por qué no? ¿Te han visto y esta vez no has conseguido capturar a...? Ah... Un delito era eso. Mierda. Pero pará. Si yo puse la de un agente. ¿Qué onda? No entendí. ¡Ay, no! Yo había detectado uno para hacer... Que iba a ser un delito. Bueno. Vamos a ir a la de la gente entonces. Porque me equivoqué. Puse para poder agarrar un delito que había... Que se iba a cometer. Y se ve que era este que iba a pasar acá. Está, y no pude. Acá está la de la gente. La del concesionario. No sé qué carajo será esto. A ver. Vamos a dejar el vehículo acá. Opa. ¿Y eso qué es? Ah, algo para distraer. ¿Qué lo parió? Hay una tonelada de cosas para hacer. Me encanta. Me encanta que haya tanta variedad de cosas. El tema que hay... ¿De tanta cosa que hay para hacer? No sé qué hacer. ¿Qué onda? Este... Eh. A ver. Vamos a activar esta misión. A ver qué onda. ¿Qué pasa? Una entrega. Puedo hacerlo. Matrículas limpias y sin daño. Iré por callejones y atajos. Bien. Buenísimo. ¿Qué tengo que agarrar? ¿Tengo que agarrar algo? Me está mandando para allá. Así que no sé. Vamos a inspeccionar a ver qué hay en algún lugar. Acá está el vehículo que tenemos que llevar. Uh. ¿Alta gama? Un cucú. Ahora tengo que llevarlo. Eh... Pará. No me está mostrando. ¿Me va a decir ahora? Deja el vehículo en el punto de entrega. ¿Y cuál es el punto de entrega? Creo. No me lo está mostrando. ¿Cuál es el punto de entrega? El punto de entrega es en el otro lado del mapa. Pá. Pinto querido. ¿Y cómo carajo hacemos? Bueno. Me está marcando la ruta más adecuada. Vamos a intentar entregarla. A ver qué onda. Porque obviamente esta misión es por tiempo. Y tengo que entregar el vehículo lo más sano posible. A ver si llegamos. 16, 15, 14. Capaz que llegamos. A ver, a ver, a ver. Si no chocamos. Venimos bien. Bueno. Si no chocamos. La primera vez que chocamos. Acá, 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 acá. 7, 6, 5. Acá, acá, acá. Bien, llegamos. Rompimos todo, ¿no? Pero bueno. Consigue el siguiente vehículo. ¿Cuántos vehículos tenemos que hacer? Uy, boludo. Son varios objetivos. Ya lo voy a venir. Rápido, rápido, rápido. Bueno, esta no llegué ni en pedo. 3 segundos. 2, 1. Morimos. Bueno, la cagamos en realidad. Misión fallida. No está fácil. No está fácil ni a palo. Me deja por lo menos reintentarla por lo que veo. Así que vamos a probar de nuevo. Y si no podemos, la abandonamos. Esta llegamos. Esta llegamos. Creo. Creo. Si no me atropello a nadie. Dale, dale, dale. Que está ahí nomás. 5, 4. Bien. Llegamos. Uh, loco. Que lo parió. Misión cumplida. 1.000. Bueno, bastante plata. Oh, que lo parió. Costó bastante llegar hasta acá, oh. Llegó bastante completarla. Recompensa de progreso. Bla, bla, bla. Nuevo vehículo desbloqueado. Bla, 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 bla. Abismal. Lo que costó llegar hasta acá. Que lo parió. ¿Qué hay acá? Esto es de campaña, gran hermano. Bueno, esto en realidad es proseguir con lo que es el juego. Vamos a... Ah, contrato de agente. Otro más. Bueno, sí. Me tienta. Me gustó, me gustó. Vamos a seguir hasta ahí y hacemos otra misión de esta. Bienvenidos a... Se nos está quedando sin batería el celular. Ah, la mierda el accidente que provocamos acá. Activamos lo que es el semáforo y hicimos que chocara a todo el mundo. A ver dónde está mi amigo. Permiso, querido. Tengo dos barritas de celular. Me queda re poco. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Esto debe ser vehículos también. El coche abandonado que se usó en una huida. La poli lo andará buscando. Usaré callejones y atajos. Ok. ¿Dónde está el vehículo? Allá. ¿Estoy con tiempo ya? No, todavía no. Agarramos el vehículo. Calculo yo que no tenemos que... Que no nos encuentre la policía. Porque si es un vehículo que estuvo en alguna persecución o algo... Uh, de alta gama. Cosas para lootear acá no hay nada. Bueno, no. Vamos a hacer la base. La base, la misión. A ver a dónde tenemos que ir. Buscamos en el mapa. ¡Uy! Tengo que escapar de la policía. LOL. Carajo. No tengo que ir a ningún lado en particular. Tengo que escapar de la policía, básicamente. ¡Ok! Empezar a correr y a esperar a que la policía no nos agarre. Ahí, ahí. A ver si nos podemos perder. Tenemos que salir del círculo blanco que está abajo en el minimapa. Ahí salimos. Sí, brigada. Sí. Sí. Vamos a circular una alerta. Bien. Genial. Pudimos perder a lo... A lo como era lo policía. Para perderlos, básicamente, tenemos que salir de un círculo. Primero tenemos que perderlos de vista. Que no nos esté siguiendo alguna patrulla o algo. ¡Ah, la mierda! El accidente que provocamos ahí atrás. Y después... Un escaneo completado. Se está distribuyendo la posición del sospechoso. ¡Mierda! ¿Me encontraron de vuelta? Punto de entrega. Patrulla de alto nivel. Camino al... ¡Mierda! Me encontraron de vuelta. Detenga el vehículo. No voy a detener el vehículo. ¡Mierda, boludo! Me entretuje. Me entretuje. Me entretuve hablando. ¡Hasta un helicóptero! No tengo ahora, boludo. ¡Ah, pito querido! A ver cómo hacemos ahora para perderlo. A ver, ahí nos sacamos los locos de arriba. Y el escaneo... Son los círculos amarizos en el minimapa. Tenemos que llevar el vehículo hasta el punto... Acá está el escaneo. Si nos metemos ahí, obviamente, nos van a encontrar. Tenemos que llevar el vehículo hasta este punto. Que sería el punto final del objetivo. El problema es si me encuentro con algún policía en el camino. ¿Qué onda? ¿Me van a detectar o no? Bueno, ahí está el escaneo, CTO. ¡Salí, salí del área, boludo! ¡Salí que me van a encontrar! Ahí va. Ahí lo pudimos perder. A ver si podemos hacer campo traviesa a este lugar. No, no puedo. Por allá, por allá, por la derecha. ¡Ay, boludo! Me van a encontrar de vuelta. ¡Mierda! ¡Éxito en el escaneo! ¡Mierda! ¡Rápido, rápido! ¡Carajo! Me van a seguir de acá la loma del orto. ¡Olé! A ver si podemos... Sin matar a nadie, por favor. Rápido, rápido, rápido. Hasta helicóptero, boludo, me meten. ¿Qué es lo parió? Voy a golpearle. Golpeame todo lo que quiera. El problema es que tengo que apartarlos de vuelta para poder entregar el vehículo, boludo. ¿Qué carajo? Está zarpado esto. A ver si llegamos ahora. A ver si llegamos. Está ahí nomás, está ahí nomás. Vamos a dar la vuelta. Vamos a hacerla bien. Salí del medio. ¡Ay, mierda! No, 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 no. No era por acá. Era por el otro lado. A ver. ¿Cómo hacemos? Debo estar prestando atención a los círculos amarillos en el entorno. Porque son los que nos van a capturar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Otro círculo amarillo más. ¡Dale, dale, dale, boludo! ¡Que estamos acá nomás! ¡Salí del círculo amarillo! ¡Salí del círculo amarillo! Saliste justito del círculo amarillo, boludo. ¡Ay! ¿Dónde mierda está el coso, boludo? No lo veo. Ah, estoy adentro del círculo amarillo. Ahí. Salí justito. A ver acá. Guarda, querida. ¿Dónde mierda está el coso, boludo? No lo puedo ver, boludo. Salí del círculo amarillo. Ahí. No sé dónde mierda ha estado. ¿Me puedo meterme para entregarlo? Acá. ¡Ay! Adentro de un garage. ¡Dale! Que estamos adentro de un círculo amarillo. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Acá. Nos metemos por acá y a la derecha. ¡Qué lo varió! ¿Cómo costó esta misión, boludo? ¡Ay! ¿Cómo costó esta misión? Increíble lo que costó esta misión. Bueno, 2.000. Valió la pena, che. ¡Pah! No. Es re complicado escaparse de la policía. ¿No se hacen una idea lo complicado que es escaparse de la policía? ¡Uh! Llevo, no sé, 20 minutos, 25 minutos intentando pasarla. ¿Cómo se complicó, Hugo? Se complicó más de la cuenta. ¿Esta es otra más de agente? Contrato de agente. No, no. Esa la vamos a dejar para después. A ver si me puede teletraportar. Q, viaje rápido. ¡Ah! Mirá, esto está bueno. Vamos a chumear esta... Pará. ¿Cómo es? Viaja rápido. Dale, quiero bajar a... No puedo viajar rápido. Rápido, va ahí. Tengo un puesto mío avanzado. Acá, viaje rápido. Genial. A ver si podemos llegar rápido hasta ahí. ¿Qué es ese círculo azul ahí? ¡Lol! Tremendo teleportísimo. Este... Delito detectado. X. ¿Ah? Vamos a hacer ese delito detectado. Bueno, tenemos que ir hasta esa zona. Vamos a chumear a ver qué encontramos. Tiene que estar por acá. A ver qué encontramos. Ahí enfrente nuestro está. El que está marcado en amarillo. Bien. ¿Qué onda? ¿Ya lo encontró o no? Pará, 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 pará. Tengo que meterme. Detener al tipo. Tengo que localizarlo ya. Ya lo localicé. Es el que está ahí. Ah, porque primero tengo que usar las cámaras para encontrarlo. Hola, ¿cómo te va? Ya que estás, te hackeo. Tengo que ir a un cajero porque robamos plata. No sé a cuánta gente ya. Y tenemos que encontrar nuevo, ¿qué? Nuevo vehículo disponible. Wow, genial. Cámaras acá enfrente, mirá. Vení para acá. Y vamos a buscarlo, que es el que encontramos acá. Este mismo es. ¿Qué vas a...? Víctima potencial. Ok. ¿Quién te va a asaltar? Este te va a asaltar. Probabilidad de delito... 22%. ¿Qué onda? No escucho nada. Diálogo. ¿Qué te va a robar? ¡Míralo! ¡What the fuck, boludo! Tiro limpio. ¡Lol! Estás en el horno, hermano. No te metas, no. Te voy a robar. Te voy a partir la pierna de un palazo. A correrlo y agarrarlo. ¡Vení para acá! ¡Uh! Te agarré por pelotudo. Y aparte estaba disparándole a todo el mundo, boludo. Agarramos el arma. Y la guardamos. ¡No te puedo creer, boludo! No me puedo escapar porque no... No puedo correr más rápido que el escaneo. ¡Mierda! Cagamos. Me van a agarrar. ¡Pero ya no disparé! El escaneo ha localizado al sospechoso. Enviamos su posición. Yo no disparé, boludo. O sea, ¿qué onda? Pará. Me voy a ocultar. En el mapa no me figura que me estén siguiendo. Así que vamos a ocultarlos. Rápido, rápido, rápido. Acá. Acá no me ve nadie. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, este es el mensaje de texto que estaba mandando la gente. Bueno. Pará. Ya desde... O sea, protegimos a varias personas. O sea, por lo menos a este último. No porque le pegaron un tiro en el pecho. Pero digo... Este. Resolvimos varios crímenes. Hicimos dos contratos de agencia. ¿Esto qué es? Esto es la campaña para seguir lo que es la historia del juego. Hay una tonelada, tonelada de cosas para hacer. Me encanta. Pero hay que elegir qué cosas hacer porque no podemos hacer todo. Todo al mismo tiempo, digo, ¿no? ¿Juego de qué? Esto es un juego. Juego de RA para móvil. Vamos a chummear qué carajos son estas cosas. Juego de RA para móvil. Este estamos más cerca, creo. A ver. Sí. Quiero ver, a ver, qué dice artículos de interés. Fijar punto... ¿Qué esto qué es? Un delito. ¿Artículos de interés? Vamos a chummearlo a ver qué carajo es. Bueno, y ahora nos pasaron a otro delito. Vamos a hacer el delito ese. En los artículos de interés no sé qué carajo era. Porque me lo estaban marcando por acá, pero ahora me desapareció. Me setearon un... Un delito. O sea que... Mierda. No entiendo muy bien si son necesarios de hacer... Dale, papá. Acelerá. No sé si son tan necesarios hacer todo lo que son los delitos por un tema de que... Obviamente, en algún momento se va a volver reiterativo todo esto. Digo yo, ¿no? Porque es un juego tan masivo que calculo yo que en algunas cosas después se va a volver muy reiterativo. Vamos a... De nuevo a descubrir a ver a quién carajo quiere robar a alguien o quién quiere matar a alguien. Acá para la derecha e izquierda. Tranquilo. Se tiró como si lo hubiera atropellado. Pará, hermano. A ver. Cámaras. Cámaras por acá. ¿Dónde hay? Revisá. Acá hay una cámara. Acá hay varias cosas para hackear. ¡Tres! ¡Tres hackeados! Pará, pará, pará. Cámaras acá cerca. ¿Dónde? Ahí está el loco. Pará. Que ahí hay una cámara enfrente. Pero acá no tengo. Buscar comportamiento sospechoso. Ya sé, pero... Esta es la única cámara que tengo cerca. No llego a verlo de acá. Ah, acá arriba. ¿Dónde estás? Ahí. Comportamiento sospechoso. Probabilidad de delito. Bueno. Allá enfrente estamos nosotros. ¿Vas a correr para mí? Víctima potencial. ¡Rápido! Lo siento. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasó, querido? ¿A quién vas a robar? Vos lo vas a disparar, ¿no? El anterior me disparó, boludo. Con eso le digo todo. Lo corremos hasta agarrarlo. ¡Oh! Y este también me está disparando. El solete, oh. ¡Flaco! No vas a escapar. Te aviso por las dudas. Mirá, encima se tocó con las cosas. Vamos a correr por la calle. Vení que te agarro. Vení que te agarro. Y ahí te agarré. Por guampudo. Y ahora tengo que correr por un tema de que este... Sí. El arma esa se la dejamos en el piso. Reputación aumentada. Bueno. Genial. Arriba a la derecha me figura en reputación. Este, no sé qué carajo es. ¿Y eso? Vulnerabilidad. ¿Qué dice? Nuevo punto de habilidad. ¡Uh! Los puntos de habilidad nunca los gastamos. Teníamos cinco la vez pasada. Pero ahora tenemos siete. O sea que nunca los gastamos. Pará. Tenemos. Conducción. Objetos creados. Combate. Y hackeo. Este juego es de hackear. O sea que vamos a centrarnos en hackear cosas. Ya la vez pasada habíamos desbloqueado lo que es viajes y barjas y garajes. Esto nos habilitó dos ramas más. Bloqueos. Ah. Los bloqueos de ruta. Y esto que es puentes. Vamos a inspeccionar un poco toda la rama. A ver qué. Cuál nos sirve más para meter los puntos. Tenemos esta rama que. Kit de herramientas de hackeo. Tenemos esta que nos potencia el hackeo a cajeros. Ya de one lo gasto. Después tenemos esta que es una batería extra para el celular. Que obviamente viene bien. Porque ya nos viene pasando que nos quedamos sin batería en el celular. No podemos hackear cosas. Por lo menos fuera de cámara. No sé si se llegó a ver. Empieza a haber un mundo para desbloquear. Mejor. Empieza a haber un mundo. Esto debe ser el progreso en misión capaz. Porque no me está dejando ahora. Lo otro que estaría bueno también son estos. Que son para el entorno. Por un tema de que cuando nos corren los policías. Trancarlos más fácil. Vamos a decir. A ver. Aceptar y aceptar. Estos son los puentes. Y estos son los bloqueos de ruta. Como quien dice. Y esto es control de tren. Control de tren no me interesa la verdad. A ver. Combate. ¿Qué tenemos en combate? Otra cosa que está interesante. Que está dentro de objetos creados. O crafteados. Es esta de cortar señales. Esta está buena por un tema que cuando nos sigue la policía. Ahí están viendo en la animación. El cc. Ctc. Ctc. O ese. O el escaneo que hace la policía para encontrarnos. Este. Sirve para cortarlo. Así que. Venga para acá. Esto es un crafteable en realidad. Así que ahora. En teoría. Nos tiene que figurar en el inventario. A ver. Acá abajo. Ya podemos hacer alguno. Cortar señal. Podemos hacer uno solo. Pero no. Todavía no lo voy a hacer. Obviamente. Vulnerabilidad. No sé qué. Bueno. Contrato de agente. Lo vamos a dejar por acá. Agente. Espera tranquilo un rato. Que no. No tenemos más tiempo. A ver. Como que les digo. Como les dije varias veces. Me está encantando el juego. Sinceramente me está encantando. Pero hay. Mucha cosa para hacer. Entonces no sabemos muy bien. Cómo progresar. En lo que es. Qué hacer. Y qué no hacer. Porque los contratos de agente. Ya hicimos dos. El segundo fue un huevo. O sea. Escaparse de la policía. No fue nada fácil. Para nada fácil. Y lo que es el progreso. Me parece que. A ver. Cómo podemos ver el progreso. Contrato. Acá. Contratos en línea. No. Esto es mapa del mundo. Bueno. Contratos en línea. En realidad son para. Este. Para hacer cosas online. ¿Dónde era que veía el progreso? Acá creo que lo veía. A ver. Progreso. Este. A ver. Misiones secundarias. Calculo yo. ¿Qué son los contratos estos? No. No me queda muy claro. ¿Dónde es que figuran los contratos. De agente acá? Acá está. Contratos de agente. Misiones secundarias. O sea. Dos de cuarenta. Los contratos de agentes entonces son secundarias. Que básicamente. Es reiterar. Son cosas reiterativas. Que se hacen en el juego. Después. ¿Qué hay secundaria? Misiones secundarias. Delitos detectados. Este. ¿Con qué? Con boyes criminales. Y escondites de bandas. La, 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 la. Está interesante. Me está gustando porque aparte estamos desbloqueando cosas. Bueno. Estamos desbloqueando vehículos en realidad. Wow. Bueno, bueno, bueno. Me está gustando. Me está gustando. Y lo del amarillo son las misiones principales. Acto 1. Misión principal. Que es la que tenemos ahora como campaña. Que está marcada en el mapa. Y esto que son. Minijuegos. Está. Obviamente son todas las cosas azules que vemos en el mapa. Que también son para hacer. Vamos a hacer una cosa. Cosas secundarias. O muy secundarias. Este. A no ser que sea reiterativo. Por ejemplo. Los contratos de agente. Ya vimos dos. O sea. No creo que vaya a ser alguna más. A no ser que sea un poco diferente de las que ya publicamos. Este. Por ejemplo. Este. Delitos detectados. Ya encontramos que son todos iguales. Tenemos que encontrar el delito. Detectar el que va a ser el delito. Y neutralizarlo. Bueno. Esta que con boyes criminales. No le hicimos ninguna. Estaría bueno mostrarla en algún momento. Cuando me salte. Y escondites de bandas también. Investigaciones. No tiene nada que ver. Contratos. En línea. Tampoco lo vamos a hacer. Porque no vamos a jugar online. Y esto que son minijuegos. Capaz que mostramos alguno. Como para ver lo que es. Y también lo vamos a dejar por ahí. Para no repetirlos tantos. Gente. Fascinante. Lo que progresamos en el juego. Este. Lo poco que lo vamos. En realidad lo que nos vamos adaptando. Está. Me encanta. Me encanta. Capaz que a alguno no le gusta. A mí me encanta. Sinceramente. Les reitero. Capaz que a largo plazo. Se hace un poco reiterativo. Porque es siempre lo mismo. Pero. Hasta ahora. Ahora. El segundo episodio de esta serie. Me está encantando. Si comparten. Esa opinión. De que les gusta. Un guay like a botoncito. Y abajo gente. Cualquier comentario que me quieran hacer. Déjenlo abajo. Que yo les voy a dar una respuesta. Si no se suscribieron al canal. Suscríbanse. Para no perderse. En un capítulo de esta serie. Guardé el blagareo. O alguna de las series. Que estamos explicando directamente. En el canal. O lo directo de los domingos. No se pierdan. Lo directo de los domingos. Gente. El clásico de este canal. Segurísimo que se van a divertir. O entre semana. Que también hacemos alguno. Generalmente los viernes. Si se quieren enterar. Cuando hacemos. Atentos a las redes sociales. Que es cuando los anunciamos. Les mando un abrazo enorme. Y los espero en el siguiente episodio gente. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.